Música Nosotros somos de los amigos que les gusta apoyar a los grupos mexicanos A continuación, vamos a presentar un tema De un grupo que causó sensación el año pasado Ellos son los maestros cumbia Este es un tema estreno Escucha Música Ahora sí, estamos todavía en el mes de los enamorados Este tema es dedicado en especial para todos aquellos que reciben piedad Y dan su de amor Esto es Maestro Cumbia Sonido espermí Escucha que ritmo Regrazos de tu amor Maestro Cumbia Música Música Con ritmo y con chavos Pedrazos de tu amor Música Música Con ritmo y con chavos Maestro Cumbia Música Y ya viene el sonido superchable Música Música Ahí está para mi canalito Música Pedrazos de tomo Música Tema de llevado en especial Música 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 Ahí está para el chico solidero Y su esposa Pedrazos de tomo Música 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 Pedazos de tu amor para tu escupia En una tarde de verano en tus ojos te miré Fue tan dulce en tu mirada que de quien me enamoré Esto va para Giannis Berming de parte del Chivo Mayor Saludos especiales para el tiñique junto a un brazo Sonido spinner Mirazos de tu amor Maestros cumpia Dos 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 Agonícete mal Agoníce y se va Maestros cumpia 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 Silencio Como yo ¡Gracias!